Hola, mi nombre es Juana Ruiz Vicencio. Somos una empresa de más de 23 años de trayectoria y represento a la empresa Vinagre Ruiz. Nuestro objetivo es crecer. Elaboramos el vinagre de manzana y el vinagre blanco. Este vinagre está elaborado para dar gusto y sazón a los alimentos. Puede contactarnos a los teléfonos 0800 503 8575 o en el correo electrónico grupo guión medio ruiz arroba hotmail.com o visítenos en nuestra página oficial vinagreruiz.mex.tl Por favor, visítenos. Somos Vinagre Ruiz.